Bueno, la idea es trabajar juntos en Linin, la provincia de Misiones, la municipalidad. La verdad que la recepción que tenemos de las autoridades provinciales y municipales son excelentes, siempre nos abren las puertas y siempre fue un anhelo de Linin tener un lugar donde puedan ir el turista, puede venir un chico de una escuela primaria o secundaria y conocer el proceso productivo de la yerba mate. Habíamos pensado en este lugar, que el paseo se llama el Palacio del Mate, por eso estamos recorriendo, a ver si podríamos hacer algo, cómo podríamos avanzar. Y bueno, es una etapa preliminar, una idea de muchos años en el instituto, que la verdad que con el intendente, el gobernador, estamos teniendo la verdad que muy buena sintonía al respecto y creo que en algún tiempo, el primero prudencial, que le hará hacer un proyecto, salir adelante con esto, vamos a poder hacer algo muy lindo. ¿Sería un atractivo más turístico para la ciudad de Posadas? Sería un atractivo turístico y cultural, ¿no es cierto? Que un chico pueda ver un proceso productivo, cómo se hace la yerba, cómo es la plantación, que se está haciendo en el Jardín Botánico, una plantación urbana. Acá a lo mejor habría filmaciones y procesos de la producción, desde el paso a paso, de cuando venga un turista, tenga un lugar donde ver, donde desgustar un mate, de ver cómo se prepara un mate cocido. Bueno, una idea muy interesante. Este es un poco de repetir la idea que se hacía antes, pero en las fábricas de las yerba mates. Bueno, acá no podríamos poner una fábrica, sin duda, sí podríamos tener filmaciones. Pero sí el proceso, digo. Sí el proceso, podríamos tener filmaciones, podríamos tener algo audiovisual, un salón de proyecciones. Bueno, estamos con varias ideas, pero la verdad es que cuando se juntan las instituciones y hay tan buena onda, tan buena escogida, tan buena apertura y ganas de charlar y adobar, seguramente que vamos a hacer algo muy lindo. Gracias. Gracias.